Me fui por varias razones. Practicar el poliamor, que no es lo mismo que relación abierta, ni es lo mismo que swinging. Igual hay gente que ¡no! ¡Anda, escandalizades! Bienvenidos a Entre las Tetas. Welcome to Entre las Tetas. Bueno, aquí no hay restricción alguna. Me encanta. Ustedes son bien permisivas. Yes, ok, me gusta. Bienvenidos a Entre las Tetas. Gracias.